El Shakhtar Donetsk remontó y triunfó por 2-1 este martes en el campo del Atalanta con un gol del Israel y Manor Solomón en el 95, en la segunda jornada del Grupo C de la Liga de Campeones, y castigó la inexperiencia del cuadro italiano, que disputa por primera vez la máxima competición europea. El Atalanta estuvo por delante 1-0 gracias a un gol del colombiano Dubán Zapata pero, tras recibir el 1-1, pagó sus ganas de hacerse con los tres puntos con un contragolpe en el último suspiro que fue culminado por Tyson para relanzar las ambiciones del Shakhtar. El gol del extremo brasileño hundió al equipo de Jean-Pierre Gasperini, que se quedó último con 0 puntos tras dos partidos, perdió el primero 4-0 ante el Dinamo Zagreb, y complicó notablemente sus opciones de pasar de ronda, en un grupo en el que el Manchester City ejerce de claro favorito. San Siro, que será la casa del Atalanta en esta campaña europea a la espera de que terminen las obras de remodelación del Estadio Atleti Azurri de Italia de Bérgamo, acogió un partido intenso, con dos equipos repletos de técnica y con filosofías de fútbol ofensivo. Salió agresivo el Atalanta y construyó tres ocasiones claras para adelantarse en la primera media hora. El esloveno Josipi Licic consiguió y falló un penalti en el 16 ante el meta ucraniano Andryj Vyatov. También ofreció un gran pase al hueco al croata Mario Pasalic, cuyo derechazo se estrelló contra un poste en el 27. Pero la presión local terminó teniendo premio. Fue en el 28, cuando Ateboer colgó un centro para Dubán Zapata, que aprovechó una mala salida de Vyatov para marcar el primer gol de su carrera en la Liga de Campeones con un cabezazo. Sin embargo, el Shakhtar, un equipo más acostumbrado a la máxima vitrina europea, reaccionó con carácter y, tras un aviso del brasileño, naturalizado ucraniano, Marlos Moreno, consiguió la igualada en el 40, cuando el brasileño Alan Patrick ofreció a Junior Moraes el balón para el 1-1. Perdió confianza el equipo de Gian Piero Gasperini y se asustó al borde del descanso, cuando Marlos envió un golpe franco al larguero cuando el portero Pierluigi Goyini no podía intervenir. No quería que su equipo bajara su posición Gasperini, y dio unas claras señales con los cambios, el ucraniano Ruslan Malinovsky entró por el Iziki y el colombiano Luis Muriel entró por el defensa Andrea Masiello, para acabar el partido yendo solo a por los tres puntos. Su equipo aumentó la presión en la segunda mitad, empujado por un Dubán que asustó dos veces al Shakhtar con un disparo que rozó el poste y otro que fue despejado por Vyatov con una gran salida baja. El cuadro ucraniano perdió peligrosidad ofensiva, ante un Atalanta que rozó la ventaja en el 87 con un tremendo zurdazo de Malinovsky, que acabó fuera por poco, y con Gómez, cuyo intento fue despejado por una gran parada de Vyatov. Se volcó al ataque con todo el cuadro local y su ambición fue castigada en el último suspiro, cuando Dodó Cordeiro, que acababa de saltar al campo, guió un gran contragolpe y ofreció el balón a Manor Solomón para que silenciara a San Siro y le diera traspuntos al Shakhtar. El conjunto ucraniano alcanzó los tres puntos, con el Atalanta colista con cero, e igualó al Manchester City y el Dinamo Zagreb, que se miden este mismo martes en el Etihad Stadium.